Puñalada y media me zampo en las orejas, por tus amores yo me dejo aruñar, por tu me tiro un balazo en una mano y un policía me puede repañar. Por tu me tiro un balazo en una mano y un policía me puede repañar. Gracias por ver el video.